¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Bueno, pues a estas alturas de la película, ¿quién no conoce el caso de Mika Soffer? Que es esta influencer que decidió adoptar un niño en China para estar explotando su imagen durante tres años, ganar un montón de pasta y de fama y pues bueno, cuando se cansaron del niño decidieron reubicarlo o como yo lo llamo, devolverlo, alegando que la situación les venía demasiado grande. Este caso se ha hecho, la verdad, muy conocido y mucha gente se ha sentido muy afectada por este caso porque de verdad, a muchos de nosotros no nos entraba en la cabeza cómo pueden haber países donde se permita el hecho de devolver un niño. Mucha gente ha estado siguiendo este caso de cerca porque se quedaron muy preocupados por el niño y querían saber, querían saber si el niño estaba bien, con qué familia había sido reubicado si es cierto que esta familia está tratando bien al niño o si es cierto siquiera que el niño está en manos de otra familia porque pudiera ser que no. Bueno, tengo que deciros que esta familia, los Soffer, les están haciendo una investigación policial por así decirlo, les están haciendo un seguimiento y ahora os voy a leer una noticia esta es concretamente de Newsweek El hijo de la youtuber Mika Soffer, Huxley, no está desaparecido, dicen las autoridades Bueno, esto ya nos deja un poquito más tranquilos a todos Esta confirmación se produjo después de las afirmaciones de que el niño de 5 años no pudo ser localizado después de que Soffer lo reubicó La oficina del sheriff del condado de Delaware confirmó que Huxley no está desaparecido aunque hay una investigación formal sobre la adopción Esto también me alegra, que haya una investigación sobre la adopción Tracy Whitehead, portavoz, le dijo a BuzzFeed que están seguros de que está ocurriendo el proceso de adopción apropiado pero un control de bienestar examinará la seguridad de los otros niños bajo el cuidado de los Soffer los cuales son todos biológicos o sea, ya no es que vayan a hacer solamente un seguimiento a Huxley sino que van a hacerle un seguimiento al resto de los hijos biológicos de esta familia Los usuarios de las redes sociales criticaron a Soffer por elegir poner a Huxley en adopción La familia originalmente adoptó a Huxley de China en 2017 En una explicación de YouTube, Soffer afirmó que Huxley tenía problemas más allá de su autismo que no tenían precedentes Una vez que Huxley llegó a casa, habían muchas más necesidades especiales de las que no éramos conscientes y que no nos dijeron Los espectadores estaban indignados lo que pareció provocar una investigación de la oficina del Sherry del Condado de Delaware Dice, nuestra principal preocupación es el bienestar de este niño así como de los otros niños en el hogar dijo un comunicado de la oficina Nuestra investigación está en curso e incluirá el contacto con todos los niños para garantizar su seguridad Todos los casos de adopción son confidenciales y deben pasar por un proceso exhaustivo con requisitos y garantías específicos Ahora vamos a hablar sobre los procesos de adopción en Estados Unidos que no son tan legales, ni tan exhaustivos, ni con unos requisitos tan específicos Ahora vamos a explicar, os voy a hablar del tráfico que hay en este tema Aunque Stoffer reveló que Huxley ya no está bajo su cuidado no está claro exactamente dónde está Parece que Huxley no se encuentra actualmente en el sistema de adopción del estado de Ohio Val Turner, portavoz de servicios infantiles del Condado de Franklin confirmó esto a BuzzFeed La adopción de la familia Stoffer es una adopción internacional que no involucra a nuestra agencia explicó Turner Parece que Stoffer hizo arreglos con una persona individual versus una agencia o sea que lo hizo a mano buscó otra familia a mano para reubicar al niño Los abogados de los Stoffer, Thomas Tanev y Taylor Sayers emitieron una declaración a Newsweek que afirmaba que Huxley nunca consideró el cuidado de crianza Con el tiempo el equipo de profesionales médicos aconsejó a nuestros clientes que sería mejor que Huxley fuera ubicado con otra familia Continuó Esta es una noticia devastadora para cualquier padre Nuestros clientes tomaron la difícil determinación de seguir los consejos de los profesionales médicos Para ser claros, esto no incluyó ninguna consideración para la colocación en el sistema de acogida sino más bien para seleccionar manualmente una familia que está equipada para manejar las necesidades de Huxley Eso podría significar que los Stoffer localizaron una nueva familia para Huxley y podrían estar llevando a cabo una adopción de colocación directa Ahora os voy a explicar lo escalofriante que es el tema de la reubicación de los niños de las readopciones de niños en Estados Unidos Porque sí amigos, en Estados Unidos es posible adoptar un niño y al cabo de unos meses devolverlo porque ya te has cansado porque encuentras como una señora que devolvió un niño porque dijo que sus orejas y sus pies eran demasiado grandes o como los Stoffers porque de repente se dieron cuenta de que les venía grande la situación Es decir, se puede adoptar y al cabo de unos meses poner un anuncio en internet por ejemplo, para vender a tu hijo Una cuarta parte de los niños adoptados en Estados Unidos son devueltos o sea, son desechados, se le llaman niños desechables y son vendidos como si fueran mercancía Os voy a explicar primero la parte legal y después la parte ilegal La parte legal Hay unos servicios que son de acogida, unos servicios que son de reubicación que son los que se encargan de hacerlo legalmente Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues mira, se elige un local, un lugar que puede ser una iglesia o una organización cualquier sitio donde se pueda realizar un evento y organizan pases de modelos Así tal cual, pases de modelos de niños los cuales la mayoría ya han sido desechados varias veces porque hay que decir que esto no es que tú adoptas un niño lo devuelves y ya está la familia que lo adopta ya se lo tiene que quedar para siempre No, un niño puede ser devuelto cuatro, cinco, seis veces Entonces, se organiza el evento y los padres potenciales, o sea, los padres que tienen las personas que tienen el deseo de ser padres muchos de ellos son personas que ya anteriormente han adoptado Es que es importantísimo Ya han adoptado y ya han desechado a un niño ¿Vale? Aún tienen ganas de encontrar el niño perfecto ¿Vale? Y optan a ir a esta especie de mercadillo de niños ¿De acuerdo? Totalmente legales para conseguir al niño o niña perfecto Entonces, pues nada, se sientan ahí organizan este evento pues con globos, con comida con bebida todos sentados en las mesas con sus móviles grabando a los niños ¿No? Y hay una alfombra roja por medio y los niños son presentados de la siguiente manera hay una señora con un catálogo de niños ¿De acuerdo? Y entonces va leyendo Fulanita, tiene tal edad es una niña servicial atenta y risueña le gustaría ser adoptada por una familia tradicional no sé qué, no sé cuánto le encantaría tener hermanos mayores mirad qué preciosidad y sale la niña va por toda la alfombra de punta a punta de la sala hace alguna monería hace así o hace así se da media vuelta vuelve y acto seguido presentan al siguiente niño es todo como una situación tan perturbadora de verdad y esto está permitido quiero decir esto es legal ¿No? Esos niños antes de salir a la pasarela son maquillados son pintados son vestidos para dar la mejor impresión a sus posibles padres de hecho esos pobres críos tienen tantas ganas de ser adoptados o sea tienen tanta necesidad de no seguir pasando de casa en casa que se esfuerzan al máximo haciendo cualquier tipo de monería explotando sus habilidades el que sabe dibujar pues le dibuja algo a sus posibles padres el que sabe cantar canta el que sabe bailar baila y si es necesario humillarse se humillan con tal de que de ser aceptados ¿No? Este proceso de adopción cuesta aproximadamente unos 5000 euros 5000 euros en gastos de gestión ¿Vale? que sería pues dos veces más barato de lo que costaría una adopción por primera vez por así decirlo luego hay un periodo de prueba en el cual el niño va yendo pues los fines de semana a casa de esta familia a ver si se adapta y tal y creo que tienen un mes o un par de meses de prueba en el cual pues después de haber estado el niño allí dos meses pues pueden coger estas personas y decir pues mira no nos adaptamos no nos gusta no es lo que queremos ala lo devuelvo y venga el siguiente niño al siguiente al mes siguiente al mercadillo otra vez ¿No? a buscar un niño que se adapte mejor a tus a tus posibilidades vosotros imaginad si pudiésemos hacer esto con nuestros hijos biológicos es que un hijo viene como viene no sé cómo decirte ¿No? un hijo viene con el carácter que viene no siempre es el que nosotros hubiéramos deseado ¿No? hay veces que uno padres e hijos nos entienden también nosotros deseamos que nuestros hijos estén sanos y estén bien y bueno pues hay veces que nuestros hijos tienen enfermedades congénitas o enfermedades que que van apareciendo a lo largo de su vida y un padre es un padre una madre es una madre un hijo es un hijo y ni siquiera contemplo ni entra dentro de mi cabeza el hecho de decir ay de verdad me está creando demasiados problemas en la adolescencia lo devuelvo ¿No? bueno os he explicado el método digamos la forma legal de hacerlo ¿Vale? esto es un proceso que puede llevar o sea el proceso de hacerlo realmente bien ¿Vale? aparte de que conlleva una serie de gastos o sea mucho dinero también conlleva tiempo ¿Vale? porque todo este proceso al final se puede llegar a alargar perfectamente como en un año entonces ¿Qué es lo que sucede? que la gente para ahorrarse tiempo y dinero es decir yo quiero un niño y lo quiero ya pues lo que hacen es recurrir a una a una segunda red de adopción que no está regulada en absoluto y la falta de regulación amiguetes ya lo sabéis porque lo repito muchísimas veces en este canal la falta de regulación conlleva todo tipo de abusos ¿Qué es lo que hace la gente que ha adoptado niños y que quieren deshacerse de ellos? pues bueno hay una serie de páginas en facebook hay una serie de portales etcétera en las cuales esas personas ponen un anuncio y el anuncio puede ser perfectamente niña barata porque ha sido reubicada ya tres veces niña preciosa niño servicial ¿os imagináis lo que es esto? ¿y os imagináis por un momento a qué tipo de gente pueden atraer esta clase de anuncios? esto es como amiguetes esto es como en Wallapop o como en Mil Anuncios hay niños que han pasado como cinco o seis veces por proceso de adopción y nunca saben vosotros imaginaos poneros por un momento en la piel de ese niño o niña que no sabe que sus padres van a deshacerse de él porque muchas veces los niños no están ni siquiera informados y que de repente como le pasó a una a una chica estaba en el colegio y de repente le vino a buscar un señor un desconocido y le dijo ahora voy a ser yo tu padre o sea sin saber cambiar cambiarte de casa cambiarte de colegio cambiar de amigos cambiar constantemente ¿y qué es lo que pasa? bueno pues como en todo tipo de regulación hay partes interesadas en que esto se regule porque evidentemente este tráfico que se está haciendo de niños no es normal y no se puede seguir permitiendo pero ¿qué sucede? luego quien esté en el poder pues considera que quizá pues regular el tema de las adopciones no es algo prioritario y por lo tanto lo dejan lo dejan lo dejan lo dejan y los niños como os he dicho como repito siempre los niños son los grandes olvidados los niños son los grandes maltratados los niños nos estamos cargando la infancia los estamos utilizando estamos utilizando su imagen su privacidad para ganar dinero a costa de ella en las redes sociales en instagram y aunque no sea a veces por ganar dinero sí que es por ganar un reconocimiento que nos digan los buenos padres que somos ¿qué es lo que estamos haciendo con la infancia? yo me pregunto ¿no? en fin amiguetes el caso de Huxley lamentablemente no es el único caso de un niño desechable como veis en Estados Unidos esto es algo habitual espero de verdad que alguien meta mano en esto espero de verdad que las cosas cambien amiguetes hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo